Te quiero aún que yo desaparez, casi solo tú puedes hacer feliz yo con mis lágrimas Te puedo borrar si puedo, si solo tú eres feliz Por querer mis canciones, yo canto, canto por ti Por querer mis canciones, yo canto, canto solo por ti Te quiero aún que yo desaparez, casi solo tú puedes hacer feliz yo con mis lágrimas Te puedo borrar si puedo, si solo tú eres feliz Te quiero aún que yo desaparez, casi solo tú puedes hacer feliz yo con mis lágrimas